La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Otro día la celebramos Los Últimos Días Cayeron 14 morteros en total Uno cayó muy cerca del campamento Esto quiere decir que fue un ataque dirigido Y el ejército nos tiene controlados Vamos a tener que caminar por horas Hasta que encontremos un lugar para hacer un nuevo campamento La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Miren, yo le voy a decir la verdad. A esta guerra uno no se adapta. Un día estamos planeando un ataque y al otro el ejército nos obliga a correr. Pero no vamos a estar para arriba y para abajo siempre. Un día voy a cambiar estas viejas botas por un par de zapatos de novia.